Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal Monserrat? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro divinamente. ¿Divina la muerte? Divina, divina. Camina un poquito, camina un poquito. Que la gente te vea. ¿Tú podías caminar así? Esto llevo yo ya desde noviembre que no podía. Y ahora estás caminando. Te voy a poner a correr ahora. Vente para aquí, vente conmigo. Bueno, vamos a ver. Entonces te encuentras bien, ¿verdad? Perfecta. ¿Estás contenta con el resultado? Mucho, mucho, mucho. Ojalá fuese venido antes. Es que lo recomendable es que si en dos meses no hay mejoría, la cirugía es lo más probable que te mejore. Eso pasa por estadística. Es muy raro que un paciente que lleva más de dos meses de dolor mejore solo. Pues bueno, ya pasó el dolor. Ya pasó y ya sueño cumplido. ¿Estás contenta? Mucho, mucho, mucho. ¿Te arrepentía? Ni chispa. Yo ya no tengo nada, nada de dolor. La raja pequeñita. Veo, es que sí. ¿A que es verdad? Es que parece mentira que es así. Y le mandamos saludos a Salvador, a tu papá y a tu hermana. Tómala, ¿cómo se llama? Saludos, rubia. A la rubia. Papá. A que es verdad. Los vídeos son verdaderos, verídicos. ¿A que sí? Sí. Son todos ciertos. Aquí estoy yo. Mira cómo estaba allí y mira cómo estoy hoy. Es que la gente no se lo cree, ¿eh? No. A veces. Y que son 24 horas. 24 horas. Menos. Sí, son. Menos de 24 horas y ya está. Me voy como antes de noviembre. Está perfecta. Perfecta. Bueno, un besito en la frente. Con mascarilla. Bueno, adiós a todos. Vamos pidiendo a la gente. Adiós. ¿Hay alguna palabrilla para la gente que está con dolores? Como lenquia. Pues que venga y no se van a arrepentir porque esto es... Esto es mano santo. Bueno, qué buena, ¿eh? Adiós a todos. Chao. Suerte. Adiós. 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 Adiós.